Un cambio de actitud en el programa ABC con Jaime Arimán Es un gusto estar nuevamente con ustedes y hoy tocaré un tema para mí sumamente importante en mi vida Desde niño me preguntaba, ¿por qué hay gente pobre? que no tiene suficiente comida ni casa propia sabiendo que si no pagan, los pueden desalojar de la vivienda alquilada En muchas de ellas, cuando llueve fuerte, se entra el agua Ahora creo que es importante la enseñanza y la educación adecuada para prepararnos Desde los 6 años, ingresé al colegio de infantes manejados por hermanos maristas quienes hacen voto de pobreza y obediencia para dedicarse a educar a sus alumnos enseñándoles a amar a Dios sobre todas las cosas y algo muy importante el prójimo como a nosotros mismos realizando su trabajo hasta que llegan a la ancianidad retirándose, dedicándose a la oración y entrega a Dios Con esa formación, una gran parte de sus alumnos seguimos estudios profesionales y sacamos carreras, maestrías y doctorados Cuando tenía 17 años, al ingresar a la Universidad de San Carlos le pregunté a mi padre y a mi tío Enrique ¿Cómo puede vivir un hombre sabiendo que si pierde su trabajo o se muere su familia va a ser echada a la calle? Luego dije, yo no podría dormir ni vivir con esa pesadilla Entonces me dieron la razón y compraron un terreno en Jocotelango a Enrique Salazar Líquens Como estaba en el segundo semestre de Ingeniería Civil en ese momento me dieron mi primer trabajo formal medir el terreno y hacer un plano de desmembración del área de los 70 lotes para luego poder llegar había que diseñar y hacer el camino lo cual implicaba unir el terreno con el acceso pero tenía que unir dos pequeñas montañas por lo que construí los muros laterales e introduje agua municipal y la corriente eléctrica Por fin coloqué las bases de las esquinas de los terrenos quedando terminada la colonia Los lotes se repartieron por sorteo pero cometimos dos errores Uno, no cobrar porque los mismos, ya que para mi decepción solo dos trabajadores se fueron a vivir ahí y dos, por mi falta de experiencia no había podido ver que a las personas les gusta escoger el lugar de su vivienda y quienes son sus vecinos Por ejemplo, era difícil que la administradora de la tienda tuviera de vecino al encargado de la limpieza y para él también lo era por eso unos vendieron los terrenos otros los habitaron sus hijos gracias a Dios 60 años después la colonia está 100% habitada y el caminito que la conecta con la ciudad ha sido ampliado uniéndolo con la carretera que lleva de la capital a Chinauta Unos años después construí y fue encargado de una fábrica de papel y su taller en el kilómetro 44 que lleva a pueblo Nuevo Viña, Santa Rosa tenía más de 180 trabajadores entonces construí en Barberena tres colonias con lotes que vendían con pagos mensuales en tres años a los trabajadores que no tenían casa propia ha sido una alegría ver que después de más de 30 años quienes eran mis trabajadores y sus familias tienen vivienda propia un cambio de actitud en el programa ABC con Jaime Arimán el cállido del mañana y tratado... es 700 años desde necesitamos